El manucrón a mar que nos da a colgar, a mar con xamuzas, a mar con xamuzas, a mar con xamuzas, a mar con un punto de mano para hacerlo, a hacer unha un día sobre el colegio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.